Les cuento que me pertenece letra y música de Quiles Abre El camino con la piedra en el olvido, con la que tuve que tropezar Y la luz en tu luna llena, en ti la noche no llega, tu alma que a ti está Y la luz y el camino, soy la luz sin un destino, por donde andar Soy recuerdo en tus olvidos, nuestro amor y tu cariño, donde estarán El pasado se lo llevó, quien sabe donde Tengo la seguridad que quedó en el horizonte El pasado se lo llevó, quien sabe donde Tengo la seguridad que quedó en el horizonte Ahora en mí quedan recuerdos, con mi cuerpo, con mi cuerpo Enlazado se enamora De los versos, los mil te quiero Y palabras que llenaban de ternura el corazón Hay recuerdos que se añejan, y te quiero que se alejan, sin un perdón Soy recuerdo en tus olvidos, nuestro amor y tu cariño, donde estarán El pasado se lo llevó, quien sabe donde Tengo la seguridad que quedó en el horizonte El pasado se lo llevó, quien sabe donde Tengo la seguridad que quedó en el horizonte El pasado se lo llevó, quien sabe donde Muchas gracias